Hola que tal amigos de Goles de Recuerdo, bienvenidos a una edición más Tremendo triunfo del campeón, tremendo debut, gran arranque de Universitario de Deportes En su visita a Manucci en Trujillo, una plaza siempre difícil por el estado de la cancha Pero la verdad que a la hora que empezó el partido esto simplemente no se notó La diferencia fue realmente abismal entre el cuadro crema y lo que pudo hacer O intentar hacer en todo caso Manucci con un equipo bastante ofensivo Un buen blandamiento de bustos, apenas empezó el partido Mandamos a toda la carne al asador, los jugadores fueron de frente a buscar ese gol tempranero Que afortunadamente llegó gracias también a una buena creación entre los jugadores Y bueno, un penal claro también contra Flores, obviamente un gran pase también de Polo Y bueno, que finalmente es un penal que Torre Aray decide tomar la pelota Y él como protagonista, bueno, minuto 2 o 3 del primer tiempo Tenía que meterla, tenía esa responsabilidad y finalmente convierte en un buen gesto técnico También hay que decirlo, la pone pegada un palo fuerte abajo, nada que hacer per heredia Y convierte el primer tanto y con eso creo que la U empezó también a tener un poco más de confianza Porque se sabía superior, estábamos haciendo realmente bien las cosas Pero Manucci como todo local quería darle vuelta a la situación De hecho, una muy buena intervención de Britos en una jugada que prácticamente estaba ganada el empate Después seguían avanzando claramente Pero la U siguió en su línea, siguió en su juego, siguió avanzando en lo que quería proponer Y a partir de acá también llega un segundo gol Una gran asistencia de Concha para dar el pase exacto Y también obviamente Flores que sabe picar, se sabe adelantado Se sabe que estaba en la línea pasando exactamente para la jugada Evitando el upside de esta forma Recibe la pelota dándole botes Y el que menos de pronto decide llevarse al arquero o mandarla por abajo No, él con un gesto técnico realmente notable La pone por encima y realmente es un golazo Sobre todo porque la defensa de Manucci quiere un poco sacar la pelota Pero esto simplemente no fue posible Porque la definición realmente fue exquisita Un gran gol para Breja Flores Sin duda en la figura del partido A protagonista de dos asistencias Este gol también, claro, le hacen el penal Así que importante lo que se ha podido dar en este encuentro En un equipo crema que está ya cada vez encontrando más el rumbo Mucho se discutía, ¿no? Que no encontrábamos el triunfo Que estábamos todavía viendo la forma de poder sacarlo adelante Pero creo que a partir de ahora Está mostrado que tenemos muchas más variantes Tenemos muchas opciones de poder sacar las cosas adelante Con Flores de 29 Importante, Dorregoray también Siempre pidiendo la pelota Siempre buscando, siempre yendo al choque A partir de ahí también recibió una serie de golpes Le decían Dorregol Al final terminó siendo Dorregolpe Porque le daban y le daban Pero bueno, él estaba ahí Siempre aguantando los jugados Siempre buscando, ¿no? Esa pelota además Y que bueno, finalmente Importante que el primer gol del campeonato Ya de forma oficial sea suyo, ¿no? Que esta forma también sea una manera Para que se le abra el arco Que le vaya siempre bien a Dorregare Porque si le va bien a él Obviamente le va bien a la U Y tenemos muchas opciones de gol en este caso Prácticamente no se sintió La ausencia de Valera Porque él prácticamente agarró Esta posición de 9 junto con Flores Así que está haciendo un gran trabajo Ya en el segundo tiempo El equipo no cambió Seguimos adelante con la idea de juego Manuche intentaba, buscaba Pero la U siempre lo neutralizó Y sobre todo también con un buen desempeño de Britos En el arco Siempre marcando los tiempos Haciendo un buen trabajo defensivo Lo que sí, nuestra defensa De pronto en algunas situaciones Le pasó un poco mal En algunos casos Riveros Pero ya son cosas que se van a corregir Sin duda en la semana Igual era una cancha complicada Como ya lo mencionamos en Trujillo Por el estado de la misma Pero creo que a partir de eso También hemos podido sacarlo adelante En un partido siempre difícil Siempre complicado Pero que hemos podido ganarlo Y sobre todo de forma contundente 4-0 somos los punteros Junto con Cristal Que han ganado también el día de ayer Así que importante seguir por ese lado En el segundo tiempo ya avanzando Entra Canchita también Por Pérez Guedes Importante también el aporte Que él tiene que hacer para el equipo Y en la primera jugada Prácticamente se combina Canchita se la pasa oreja Va para Polo Que una jugada realmente notable Un gran gesto técnico Logra poner el tercero del partido Y prácticamente liquidarlo Liquidarlo con una crema Que venía haciendo bien las cosas Y que ya lo estaba llevando Claramente al marcador Era por un partido Para ganarlo 6-0 tranquilamente Por la gran situación Que generamos Y bueno Manucci no tenía opción De poder concretar Así que importante Lo que se pudo dar Y después al final Con una pelota de ataque Con el gran ingreso también De Porto Carrero Que prácticamente le suma mucho Al equipo en ofensiva Siempre pasando para adelante Siempre buscando Esa pelota adicional Para poder Generar una situación de peligro Llega esta jugada Donde Heredia comete el error De soltar la pelota Y Oreja simplemente No se complica Hace la simple Paj Mete el pase de una Y Calcaterra Tiene que empujarla El gol prácticamente Más fácil de subida De su carrera La empuja con este parche Campeón Ah Paj Ahí está en el arco Este triunfo Para toda la gente Que ha estado en Trujillo Que ha estado alentando Y sobre todo Que ha estado haciendo bien las cosas Con el equipo más campeón del Perú Ahora lo que se viene Es recibir al Grau de Piura Tenemos este partido Que va a ser el próximo sábado A las 8 de la noche Las entradas ya están En la venta De hecho La tribuna de Norte Ya está totalmente agotada Tenemos un sorteo Para una entrada doble De la tribuna Oriente Así que Nada Si quieres participar Vea el video anterior De nuestro canal El gol es el recuerdo Y dejar un comentario Para que puedas participar En ese sorteo Y lo vamos a hacer Seguramente ya el lunes Porque las entradas Prácticamente están volando La crema está realmente A tope Con un nivel importante Y creo que lo que podemos Hacer nosotros también Obviamente como hinchas Es alentar De forma incondicional No marearnos Porque es un triunfo importante Si es un resultado También abultado Pero también Tenemos que ir partido a partido El clausura se ganó así No mirando tanto la tabla Mirando el partido Asumiendolo como que El que venía Era el más importante De universitario Y ahora El más importante Es contra grado Del local En el monumental Tenemos que darle el apoyo Al equipo Estar ahí apoyando Así que estoy seguro Que si lo hacemos De esta forma Y con el gran trabajo Y con las variantes Sobre todo Que estamos contando Vamos a hacer una gran campaña Y ya después Pensar en la copa Que es todavía para abril Pero tenemos estos días Para hacer la mayor cantidad De puntos En el torneo de apertura Que va a ser seguramente Bastante peleado Con Cristal Con Alianza Con Belgar A pesar de que perdió Pero son equipos Que van a ir levantando Incluso los changas Ahí por ahí Pueden tener alguna sorpresa Pero bueno Nosotros en lo nuestro Enfocados En seguir en este camino Seguir alentando Y seguir a la crema En las buenas Y en las malas De forma incondicional Como ya lo hemos mostrado Hace muchísimo tiempo Que somos la hinchada Mejor de todo El fútbol nacional Y nada Si te gustó el contenido Suscríbete al canal Dale me gusta Compártelo con más cremas Para seguir creciendo Estamos avanzando siempre Buscando difundir La cultura del equipo Más campeón De el fútbol peruano Y ya luego toda la vida Vamos universitario y deportes ¡Suscríbete al canal!